Y así nos librábamos de ese cajelo de violación. Más claro, Evo Morales está pidiendo la renuncia tuya. Mira, he leído ese post y lo que me causa es risa, no me causa ni indignación siquiera. Lo que debe hacer, en vez de pedir las denuncias de ministros, viceministros, alegando que somos el peor gobierno de la historia, es presentarse ante la justicia y rendir cuentas por el uso, abuso, violación de niñas en nuestro país, en su condición de presidente y un poco antes también. Uno no tiene que renunciar porque se lo pidan. Uno renuncia cuando siente que la cosa está mal, cuando la cosa va mal. Yo recuerdo en una movilización en plaza, en una moción después de, no sé si es febrero, en febrero, la movilización de febrero, sí, esa movilización hubo policías, baleaduras, etcétera. Se organizó una marcha y esa marcha pasaba de subida en sentido hacia el norte. Subíamos desde la plaza del estudiante, que se yo, subíamos y estábamos a la altura del tránsito, un poquito más arriba. ¿En La Paz? En La Paz, sí. Y entonces recibimos información de nuestros equipos, yo tenía unos equipos muy buenos que se movían por ahí. Recibíamos información de que en el edificio de Hansa, más o menos, existían francotiradores. Y más antes ya nos habían disparado, pero lo sabe bien, y logramos salir en un coche. Y que la idea era dispararle a presidente Morales. Lo que hice fue echarme en su espalda, tomar un sombrero de un compañero, taparle la cabeza para que se pierda entre nosotros, y lo saqué de la movilización. De todo ese periodo en el que he estado ahí en el gobierno, es de eso de lo que me hace piento. Es de eso de lo que me hace piento. Porque de saber que el abuso a las niñas y demás venía por ese camino, lo hubiese hecho girar, y que de verdad, el francotirador le planteó uno en los huevos. Y así nos librábamos de ese fragelo de violaciones. El francotirador le planteó uno en los huevos. Y así nos librábamos de ese fragelo de violaciones. Gracias.